A ver amigo Que es lo que te agrada en esta vida Buscar una salida Buscar ese vicio que te avaricia Solo pocos días sin tu vitamina Y ya pierdes el control de tu vida Buscar una solución Y no el tapón No es de enredes y cambia de situación Cambia de papel y así es Como también cambié el ayer Comí en su nuevo párrafo Y con borrador a la mano Olvido todo mi pasado Soy solo vivo en una habitación Encarcelado, sí Un poco enojado Con celes que me dejó de hablar Un vaso más se vuelve en compañía Sole amor, ¿dónde estás? Sigo en el papel Y sin salida, y sin salida Hablando también de mi vida Buscando la razón y no la incógnita Sigo aquí esperándola Que vuelva a mi vida Que vuelva, que sin ella Estás activa, se vuelve en agonía Que la calma no se apodere De mis días Que la karma se haga Cada vez mi compañía Que los días sin una Se haguen Los días con sol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!